En poco más de una semana, siete obras de construcción han sido clausuradas ante la violación a la disposición municipal de suspender todo tipo de trabajos relacionados a la aglomeración de varias personas, según informado por la subdirectora de Desarrollo Urbano, Carla Zapata Cetina. Hemos tenido, se puede decir respuesta y a la vez no. Desafortunadamente pues hemos visto que entendemos que es su trabajo y que es donde le llevan el pan a su casa, pero nosotros estamos viendo la seguridad y protección de toda la comunidad, por eso mismo tenemos documentos que nos avalan sobre el cierre de obras de construcción. Dijo, se han verificado varias construcciones en la ciudad, de las que al menos siete fueron clausuradas por violentar las disposiciones municipales, esto es, de continuar la aglomeración de personas exponiendo el riesgo de contagio del coronavirus. Hemos tenido que clausurar al tener caso omiso a esas medidas y sin embargo, así como ha sucedido, también han habido personas, constructores que han acatado esas medidas. Precisó que en caso de seguir laborando, incluso después de la clausura, se podrían tomar medidas todavía más severas. Es un revoco inmediato de la licencia de construcción y hay algo que es muy importante. No es exactamente una clausura como tal de la construcción, sino que precisamente por estar trabajando y no acatando las medidas, tanto estatales como federales y municipales, pueden llegar a tener otras multas que no tienen nada que ver con una simple clausura. Agregó, se realizan diariamente recorridos de verificación para detectar a quienes sigan trabajando en grupo dentro de una obra, por lo que reiteró, en caso de continuar, deben suspender de inmediato.